¿Cuál es la cuestión interna? ¿Cuál es la cuestión interna? Y si dentro de la interna partidaria cualquiera se podía anotar a competir. Si tenía ganas de competir con Polini lo podría haber hecho, si tenía ganas de competir en el Comité Capital lo podría haber hecho. O sea, no nada que ver. O sea, esas son definiciones que pueden confundir, digamos, que alguien sea potable o no potable. Todo el mundo tiene gente que lo acompaña. En política hay una definición de cada uno. Cada uno define dónde competir, pero si uno no quiere competir no se puede decir, está proscripta, digamos. Hay que competir. Yo creo que los chaqueños estén preocupados por los problemas nuestros, por los problemas internos o por las subjetividades que tenga cada dirigente. Cada dirigente tiene la responsabilidad de trabajar políticamente sin que lo llamen a ningún lugar. Cada dirigente tiene la posibilidad de trabajar seriamente dentro del partido que considere están sus ideales. Y cada dirigente tiene la responsabilidad de asumir con compromiso y honrar esa responsabilidad que la gente nos da. Así que yo todos los días trabajo para eso. Trabajo fuertemente para consolidar hoy una alternativa que convoque a todos los chaqueños porque creo que hay que hacer una alianza con la gente, no una alianza entre dirigentes. Yo quiero que generemos una alternativa para que los chaqueños vivan mejor y cada vez que se generó una alternativa o alternancia. Entonces hay que trabajar seriamente. Nadie debe sentirse excluido en absoluto porque todos los mecanismos de acá. Y a veces no hay que dejar que la subjetividad nos invada.